El PNV tiene que ser una ciudad atractiva para vivir, para trabajar, para disfrutar y también para invertir. Una ciudad accesible, una ciudad abierta, una ciudad moderna, una ciudad segura, una ciudad sostenible y una ciudad solidaria. Una ciudad conectada y equilibrada, donde los barrios estén comunicados entre sí y con los servicios públicos esenciales. Una ciudad con un transporte público inclusivo, de calidad y sostenible. Una ciudad donde la cultura sea protagonista y una ciudad donde la dignidad de las personas esté salvaguardada.